Y yo dibujé una patita y el perro y aquí mi hija me ayudó a hacer el monito y águila de dos cabezas con el hilo de coyuche y de seda lo que hice el igual el águila como el águila de por sí hay mucho allá unos pajaritos pusimos son las figuras antiguas que hemos trabajado y coincidió con lo de ella me puse de acuerdo con doña Francisca y le dije que vamos a trabajar con con el hilo de algodón coyuche yo siembro el algodón tanto blanco como este y apenas sembré un poco también de verde pero todavía no 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 da todavía el museo textil nos dio la el añil y la grana cochinilla para que pudiéramos trabajar así es que la compañera hizo la la tira de en medio y yo las dos de las orillas porque supuestamente vamos a hacer un huipil es una pieza muy importante para nosotros porque en primera nosotros no lo habíamos manejado personalmente no hemos hecho no hemos trabajado con el hilo coyuche nosotros hemos trabajado con los otros hilos cuando la compañera dijo que ella pensaba que con el hilo coyuche podemos hacer una pieza muy muy bonita una pieza única entonces nosotros dijimos sí adelante vamos a hacerlo pusimos el el águila de dos cabezas porque eso es un es un dibujo que hicieron nuestros antepasados antes de que yo naciera y antes de que mi mamá naciera entonces es una que nos identifica mucho por eso también decidimos plasmarlo los animales de la señora son de ella de su comunidad de sus raíces pero juntos allí se están viendo muy preciosos porque son técnicas muy diferentes que ella usó y nosotros que usamos nosotros también aprendimos mucho porque como le comenté no hemos trabajado con ese hilo entonces al momento de empezar a trabajarlo si nos a mí si se me levantaba mucho no tenía esa suavidad de manejarlo entonces se me arrebentaba cada rato hasta le dije a mi mamá sabe que yo no puedo con este hilo no entonces dice no es que inténtalo trátalo con más amor y yo voy ahí voy otra vez entonces si pude hacerlo para mí es algo muy personal pero muy importante poder haber hecho porque imagínate estar allí con el estrés hace que se esté rompiendo y tú dices bueno ya me espero ya no lo hago pero poder hacerlo decir si puede hacerlo si ya no se me revienta el hilo hacen mi otro por favor entonces sí sí es agradable poder hacerlo entonces en mi persona sí fue muy importante poder trabajar con ese hilo además con ese hilo los dibujos que nosotros hacemos quedan muy 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 grandes entonces pues teníamos que volver a empezar otra vez tratar de acomodarlos para que no se vieran exageradamente grandes porque si el dibujo en piezas grande va a abarcar todo el lienzo entonces no podrías hacerlos bien pues otra vez a deshacerlos y empezar a hacerlos otra vez reduciendo las cantidades como se cuentan como todo es contado los tenías que reducirlos y acoplarse al hilo entonces pero si fue muy muy laborioso para nosotros también ese hilo entonces nosotros decíamos es que la señora por dios tiene manos mágicas no podemos mi mamá decía nosotros tenemos esta forma de trabajar y podemos hacerlo pero mucha paciencia es decir bien todo eso va a los tres finales se quedan todos los tres finales les este fijo y los tres finales las artes que sí están las patentes y los tres finales se quedan haciendo que era la Gracias. Gracias. Gracias.